En Bonafide, tomate san natural 7.800 pesos, dulce de leche, pote medio kilo 17.900 pesos, arroz blue bonnet medio kilo 6.400 pesos. Combine y gane, un cuarto de franja blanca y un kilo de azúcar de 64.800 pesos a 60.900 pesos. Aprovechando nuestra oferta combinada, usted paga el kilo de azúcar 10.500 pesos. Comprar en Bonafide es sentirse mejor.